El error fue total dentro de un avión de Air Canada que volaba de Vancouver hacia la capital de Australia. Una potente turbulencia sacudió la nave dejando 35 heridos. La mayoría, niños y ancianos que salieron disparados hasta el techo porque no llevaban puestos los cinturones de seguridad. Estas imágenes captadas segundos después de la sacudida muestra cómo se activaron las mascarillas de oxígeno mientras que los pasajeros hablaban entre sí. Debido a la emergencia, el avión fue desviado a Hawái. Pero sin duda esto es una cosa que nos recuerda a lo importante de siempre mantener el cinturón puesto, aunque no lo diga el capitán porque pueden haber turbulencias que agarren desprevenidos a los pasajeros. Aproximadamente 240 invitados fueron testigos del primer baile de Chiquis y Lorenzo, ya como el señor y la señora Méndez. Quienes acompañados de su cortejo.